He venido hasta aquí, hasta Moreda, a Lava, porque después del Congreso que acabamos de tener los socialistas vascos, bueno, una de las decisiones que hemos tomado es recorrernos todo Euskadi, recorrernos todo Euskadi contando cuál es nuestro proyecto a pie de calle para llegar lo más cerca posible a todos los ciudadanos vascos. Aquí tenemos alcalde, alcaldesa y es por eso por lo que quería empezar por aquí, por la Rioja Alavesa, que desde que estuvimos en el gobierno con Pachi López hicimos un gran impulso en esta Rioja Alavesa, no solo conocida por el vino, porque yo creo que una de las apuestas más importantes y que todavía ha quedado en marcha es la apuesta por el Trujal, un Trujal que aparte del desarrollo económico para la zona en empleos e impuestos, también tiene un desarrollo turístico para esta zona. Y es un ejemplo claro de por qué los socialistas estamos en las instituciones, estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, para preocuparnos de la agenda de los ciudadanos y para sacar adelante propuestas que resuelvan la vida cotidiana. Y por eso es por lo que nosotros estamos en las instituciones y por eso es también por lo que somos justo el ejemplo contrario de lo que está pasando en Cataluña, donde sus dirigentes están haciendo justo lo contrario de lo que debieran de hacer, que es preocuparse de sus ciudadanos y de sus problemas cotidianos. Allí se han olvidado de ellos y han emprendido una huida hacia adelante, hacia el abismo, del cual nosotros hicimos una apuesta estratégica de país que cada día que pasa nos reafirmamos más en las bondades de esa apuesta de comprometernos en la gobernabilidad de las instituciones y comprometernos con la vida de los ciudadanos de Euskadi. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí, quería saber tu opinión sobre la presencia del PNV en la manifestación de Barcelona del próximo sábado. Somos dos partidos distintos, como es público y notorio. Nos une un programa de gobierno y nos une ese acuerdo que hicimos hace ahora un año que ha dotado de estabilidad a la institución más importante de Euskadi y que ha dotado también de unos objetivos compartidos por los dos partidos. A partir de ahí, lógicamente, tenemos visiones diferentes con respecto a muchas cuestiones, entre otras, los temas territoriales y el conflicto que se vive en Cataluña. Así que no tengo nada más que decir sobre esa cuestión. ¿Y el hecho de que Podemos y Euskadi Ría Bildu estén, de alguna manera, o se hayan puesto a vosotros en el centro de la diana y pidan reiteradamente estos días atrás, la semana pasada, que os saquen del gobierno porque apoyáis el 155? Llama la atención que esos partidos, justo que quieren perseguir el ejemplo catalán para Euskadi, hablen de indignidad de los socialistas para estar en el gobierno vasco. Cuando hemos sido nosotros quienes hemos construido, junto con otros, este autogobierno que dota a los vascos del mayor nivel de autogobierno que han conocido en toda su historia y de los mayores niveles de bienestar para los ciudadanos en general. Llama muchísimo la atención porque justo nosotros hemos estado en todos aquellos acuerdos que han servido para construir la Euskadi que hoy tenemos. Hemos estado en los acuerdos que han servido para poner en marcha Osaquidecha, la Escuela Pública Vasca, la Archancha, tantas y tantas cosas. El derecho a la vivienda. En fin, para eso nosotros queremos el autogobierno y lo hemos ejercido y lo ejercemos cada día para mejorar la vida de los ciudadanos. Y nos mojamos en los acuerdos. Otros han preferido estar fuera de las instituciones haciendo política, cuando no otras cosas, y apoyando rupturas. Nosotros no queremos ni excluir a nadie ni construir trincheras. Queremos hacer política con todos. Por eso, por ejemplo, ahora es un momento muy importante para Euskadi porque tenemos los presupuestos del Gobierno vasco en la Cámara. Y creo que es el momento en el que los partidos tienen realmente que mojarse y decidir si están por apoyar el autogobierno, las instituciones del autogobierno, por trasladar las políticas que se supone que defienden en el Parlamento a la práctica real, a que afecten realmente a la vida de los ciudadanos o no. Así que, si ellos realmente creen en el autogobierno, que lo demuestren con los hechos.